Bueno, un lunes muy noticioso, muy agitado y por un lado esperanzado. Hay muchas cosas que decir sobre el día de hoy. En el panorama internacional, por supuesto, bueno, ya a esta hora empezaron las estaciones de servicio a funcionar en toda Venezuela. Le voy a agradecer a la gente que me envíe mensajes o WhatsApp escritos al 0414-631-8141. 0414-631-8141. Los amigos taxistas Pablo me dicen que nos va a enviar información. Tenemos también el Twitter, arroba Ángel Monagas, todo pegado para información. Hoy comienza un día donde hay una celebración por parte del gobierno. Miren, yo sí, evidentemente que fíjense cómo ha funcionado la estrategia del chavismo. Acabaron con cinco refinerías. Acabaron con los recursos de este país en 21 años. Acabaron con todo. Y hoy nos meten la gasolina a precio internacional más cara del planeta. Y estamos contentos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo funciona la macropolítica? La política con inteligencia. Yo no estoy diciendo que sea buena. Pero a las pruebas me remito. 0.50 centavos de dólar el litro de gasolina, por supuesto. Yo se los decía en el programa. Es mejor que pagarlo a 3 dólares o a 4 dólares. O no poder ni siquiera pagarlos. Pero esa diferenciación. El único país del mundo donde divide a los ciudadanos es este. O sea, hay unos que no van a pagar la gasolina. Y otros que sí la vamos a pagar a 0.50 porque yo no me voy a sacar el carnet de la patria. Yo no me voy a sacar el carnet de la patria. Usted puede echar sin carnet de la patria. Pero pareciera ser que es un intento de que no. Ahí va a estar la gente en el ministerio llenándole los datos. No. Yo no voy a... O sea, a mí no me pueden obligar a pertenecer a un partido político. No pertenezco a ninguno en este momento. Gracias a Dios. Pero curioso, ¿no? Curioso. Que acabaron con... Cinco refinerías. Éramos la tercera empresa petrolera del mundo. Y estamos contentos. Chicos, es que... Y esto es un sarcasmo. Claro que sí. Algunos dirán, pero bueno, ¿qué querías tú? No, claro. Yo prefiero que haya gasolina. Y, por ejemplo, yo celebro... Yo celebro que una parte del negocio se le va a acabar a las mafias que operan dentro de los sectores militares, policiales y civiles llevando gasolina a Colombia. Otra parte va a seguir operando. O sea, el negocio va a seguir, va a disminuir. Creo que sí. Creo que sí. Y evidentemente que yo tengo que estar contento porque va a haber gasolina. Y para pagarla tres, cuatro dólares, bueno. Pero no es que nos las están regalando, señores. No, no. Vamos a pagar la gasolina más cara del planeta. O sea, estamos, lo que han dicho por redes, como si usted en Alaska celebrara por comprar nieve. Porque este es un país petrolero donde el presidente Chávez se llenaba la boca diciendo que teníamos la reserva petrolera más grande del planeta. ¿Para qué? Si unos iraníes que apenas saben caminar nos las están vendiendo y carísima. Entonces hay una alegría de tísicos porque además hay una diferenciación entre ciudadanos. Los que pueden y los que no pueden. A los que se la regalan y los que no se la regalan. Terrible, terrible. De parte del gobierno regional hay tanta información que se llama en comunicación y una sobresaturación de información. Fíjense que ayer en la mañana yo lancé un tuit duro contra criticando algunas cosas del gobierno nacional, regional y municipal. Y empezaron a, porque no iban a vender ni siquiera gasolina en Maracaibo ni en San Francisco. Empezamos a presionar mucho, no voy a decir solamente yo, mucho. Y en horas de la tarde el gobernador anuncia que sí van a abrir las estaciones de servicio de Maracaibo. Porque era un error no hacerlo. Es un error que a ti te hagan pagar el costo de una pandemia. Miren, ¿por qué tenemos esta pandemia? ¿Quién es el responsable de resguardar nuestras fronteras y que no entren personas de otros países, provenientes de otros países venezolanos, sí, pero provenientes de otros países o de otros países sin cumplir los protocolos de seguridad? ¿Quiénes son los responsables de que en los mercados, cuántas veces no denunciamos aquí que era una estupidez permitir que funcionara el mercado o las pulgas y que no funcionaran los centros comerciales? Lo dijimos varias veces, varias veces. Y bueno, ahí está el resultado. La pandemia de nuevo. ¿Y eso es culpa de quién? Mía no es. De usted tampoco. ¿De quién? Pedimos, por supuesto, acciones y soluciones. Pero aquí nunca se acabará la pandemia. Se lo repito hoy y ojalá este mensaje a través de la dirección de nuestro amigo Juan García le llegue al gobernador. Nunca se acabará. Hoy va la rueda de prensa al gobernador. Lamentablemente yo no voy a ir porque me voy a cuidar. Porque aquí donde menos se cumplen los protocolos de seguridad son en los eventos del gobierno. No hay el distanciamiento social y yo me voy a cuidar. Yo le voy a hacer caso al gobierno y me voy a cuidar. Yo no voy a la rueda de prensa de hoy porque me voy a cuidar. Entonces aquí lamentablemente mientras sea un negocio traer venezolanos o colombianos ahora los cobran en dólares sin cumplir los protocolos de seguridad nunca se acabará la pandemia. Y ese negocio lo están haciendo. Que me escuchen las autoridades. Ese negocio existe porque aquí el problema es la corrupción de nuestro funcionario. Además de que como el problema es económico, como nadie puede vivir de su salario. ¿Quién puede vivir de un salario? Nadie. Ni un general, ni un gobernador puede vivir de su salario. Entonces la gente hace lo que decimos en Maracaibo, marañas. Él resuelve y eso no se va a evitar. Y nosotros como sociedad somos cómplices cuando nos callamos. Habrá muchos que me criticarán por estas palabras dentro y fuera de la emisora. Me criticarán, pero es que tenemos que abrirle los ojos a la gente. Gente, nosotros somos los primeros en exigir que se cumplan los protocolos de seguridad, pero que también los cumpla el gobierno, que también los cumplan dentro de las fuerzas armadas, que le pongan orden a su personal. Porque si esos colombianos, esos venezolanos que vienen de otros países, llegan acá sin cumplir los protocolos de seguridad, es porque hay un mercado negro de personas que cobran en dólares. ¿Y quién lo hace? Yo no lo hago. Yo no tengo ese poder. Si no abren los ojos, pues esto no va a mejorar. Y la alegría de hoy es pasajera. Es pasajera porque además de la diferenciación, me alegro, claro, que haya gasolina. Y yo prefiero pagar la 0.50, repito, que a 3 dólares. Quiero que me entiendan. Pero, ¿qué va a pasar con los taxistas, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con los taxistas? ¿Qué va a pasar con el costo de la vida que ya venía palo abajo? ¿Va a aumentar o no va a aumentar con la gasolina? Ah, supuestamente no le van a cobrar a las gandolas, a los transportes de alimentos. Vayan ustedes a pedir un salvoconducto, para que vean ustedes, toneladas de toneladas, ¿y a quién se los dan? Vayan ustedes a pedirlo, para que vean eso. ¿A cuántos se los dan? Todo es una mafia, un amiguismo, un secreteo, todo. Todo. Y ese país tiene que cambiar, señores. Bien, este país tiene que cambiar. Y esto, el llamado que yo hago, es al chavismo bueno, y a la oposición buena, y al venezolano independiente bueno. Ustedes dentro del gobierno pueden hacer mucho. Y yo no digo que todo es negativo. No, 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 por supuesto que no. He visto obras que han hecho, y esfuerzo. Yo digo que todo gobernante, el gobernador lo quiere hacer bien, el alcalde lo quiere hacer bien. Yo no voy a negar eso. El presidente mismo lo quiere hacer bien. Pero ahí están los resultados. Entonces, hoy se inicia una nueva fase en el país. Gasolina a 0.50 centavos. Una cuora. Lo que llaman en Estados Unidos una cuora, un cuarto de dólar. Por ahí tengo yo varias cuoras. Ahora las voy a revivir, las cuoras. Y nos tocará pagarla en dólares, la gasolina. Pero tristeza me da a mí esta diferenciación, de verdad. Y bueno, vamos a estar pendientes de sus mensajes, a ver qué ocurre el día de hoy. Esperemos que todo salga con éxito, y que el gobernador, ojalá en la rueda de prensa hoy informe y no se guarde información, porque entonces después se guarda información y la tira por allá del gobernador. Esto es una crítica que le hago al señor gobernador Omar Prieto Fernández.